Cállate, no es un lugar cierto Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú hiciste, lo que hoy he vivido Dime que quiero Dime que quiero Dime que quiero Por unas monedas Hoy quiere volver Porque yo no quiero Solo me lastima Al cada vez el vaso Yo la sigo viendo Porque como un loco Como Y toda la vida La vamos a adorar siempre Y esto solo Sebastián el chiquitito Oh, yo, 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 yo A ver, parejito Dime que quiero Sí, sí, tú, yo, 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 ho, yo. Yo la sigo viendo, porque como un loco Vengo a decirme a la que no me supo amar Ya la voy a abandonar